¿Qué día? No lo sé, al callar yo velero, al callar para siempre, tus velas lucirán vacías, apagadas las luces en la proa, en la popa, en los puentes y en los mástiles. ¿Qué día? No lo sé, al callar yo velero, al callar para siempre, Miguel Ángel Asturias, Guatemala.